Lo siento, pero no quiero ser emperador. Ese no es asunto mío. Yo no quiero dominar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos de ser posible. Todos queremos ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos vivir para hacer felices a los demás, no para causar la miseria del otro. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay lugar para todos. Pero la codicia ha envenenado el alma. Ha levantado barricadas de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Nos hemos desarrollado muy rápido, pero nos hemos encarcelado en nosotros mismos. La maquinaria que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestros conocimientos nos han hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y desconsiderados. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que astucia, amabilidad y gentileza. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige fraternidad universal y la unión de las almas. A aquellos que me puedan oír les digo, no desesperen. El odio pasará. No se rindan. Ustedes no son máquinas, no son ganado. Son seres humanos y llevan en sus corazones el amor de la humanidad. Unámonos. Luchemos por un mundo nuevo. Por un mundo que garantice a las personas un trabajo. A la juventud un futuro. Y a la vejez seguridad. Luchemos para liberar al mundo. Para acabar con las barreras. Para acabar con la codicia. Con el odio. Y la intolerancia. Luchemos por un mundo en que la ciencia y el progreso conduzcan a la felicidad de todos. Unámonos. Unámonos todos. Unámonos todos.